La escuela de homínidos La escuela de homínidos va a ser algo muy innovador, va a ser algo especial dentro de un espacio único. Hola, soy Irene y tengo 13 años. Una de mis mayores aficiones es el dibujo y también me encanta leer. He venido aquí para grabar y también para tener nuevas experiencias como conocer más del paleolítico porque se me da bien la historia. Y hoy tengo 13 años porque es mi cumple. Hola, me llamo Saúl, tengo 11 o 12 años. Me gusta leer, soy scout y también me gusta jugar en los videojuegos. Y me está gustando esto porque hoy mismo hemos ido por aquí y hemos encontrado huesos. Poder recrear esa inversión en la prehistoria con chavales que vienen de la ciudad y encontrarse en un lugar con animales vivos, un lugar parcialmente abandonado por el ser humano, pues creo que va a dar mucho juego. Creo que es algo muy especial. Me llamo Jimena, tengo 12 años. Me gusta mucho tocar el piano. Hemos llegado al pueblo. Como no podíamos ir en la furgoneta, pues hemos tenido que ir en todoterreno. Es divertido porque te ibas dando con las ramas y tenías que tener bastante cuidado con lo que hacías porque te podías caer. Yo me conformaría con que estos niños, igual que Félix, recuperen su niño paleolítico. Así que lo vamos a intentar. Félix Rodríguez de la Fuente, ¿te refieres? ¿A Félix Rodríguez de la Fuente? Es que hay otro Félix por aquí. Pues me llamo Félix, tengo 13 años. Una de mis aficiones es jugar videojuegos. Ilusionado por venir aquí y eso. Yo soy Eduardo, soy gestor de patrimonio y bueno, desde siempre he estado ligado a la Sierra de Atapuerca y a sus recursos. Y por otro lado después nos metimos en Paleolítico Vivo, en una reserva de animales reales, animales vivos, que complementaría muy bien las visitas al yacimiento de Atapuerca. Así es como surge este proyecto. Hacemos muchos viajes para comprender cómo viven hoy en día tribus de costumbres ancestrales, que es como éramos nosotros en Europa hace medio millón de años, por ejemplo. Y yo soy Estefanía, soy bióloga y la pasión por la naturaleza me viene innata. Entonces comencé a trabajar en los yacimientos de Atapuerca, allí conocí a Eduardo y en un momento determinado surge la oportunidad de devolver al bisonte al territorio que ya había ocupado alguna vez. La idea me pareció apasionante y decidí involucrarme con él en un proyecto de conservación de especies y de espacios. Así que ahora vivimos rodeados de 100 animales. Hola chicos, colocaros cada uno en un cráneo. Bueno chicos, bienvenidos a Escuela de Hominidos. Estamos aquí en Paleolítico Vivo y Eduardo y yo, Estefanía, os vamos a guiar en un viaje a través del tiempo. Vais a tener que aprender mucho y demostrar que hubierais sobrevivido más de dos horas en un medio hostil como es este. Vais a tener que trabajar duro y demostrar que valéis. Y en la prehistoria, chicos, pues había diferentes grupos de homínidos que luchaban por el territorio. Así que lo primero va a ser que hagamos dos equipos. Os habéis puesto así y nosotros os vamos a dar una vuelta. Así que, feliz por favor, con Jimena y Saúl con Irene. Bueno, pues para diferenciar los clanes, ya os iréis luego acomodando, pero de momento os vamos a repartir unas camisetas para poder diferenciaros bien. Es mi color favorito. Este es el clan del bisonte. ¿Y ese? Y vosotros seréis el clan del caballo. Y hay una cosa, chicos, en la prehistoria lo de la supervivencia era esencial. Un día más contaba, volver a ver salir el sol era importante y ya no os quiero contar lo de ir cumpliendo años. Este primer día me estoy sintiendo un poco nerviosa. ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Tú? Ella. ¿Tú? ¿Tú? Bueno, pues muchas felicidades. Le damos un aplauso. ¡Vamos a dar un abrazo! ¡Qué su cumpleaños! ¿Estáis listos para la aventura? Pues comienza... Escuela... Escuela... ¡Diominidos! ¡Vámonos! ¡Oh, mira! ¡My little pony! ¡Oh! Bueno, clan del bisonte, clan del caballo, os he traído a un entorno muy especial. Tenemos ahí detrás a Eduardo controlando al bisonte, ese animal paleolítico. Y yo aquí quiero que tratemos uno de los temas más importantes de toda la evolución humana y que tiene bastante que ver con la selección. Con cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo para adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos proporciona el entorno. Entonces, mirad, si hay algo que los científicos han valorado como etapas importantes dentro de la evolución humana son la expansión del cerebro, la capacidad de hacer herramientas útiles, la tecnología y el bipedismo. De hecho, se pensó que esto fue sucediendo en ese hombre. Sin embargo, lo primero de todo fue el bipedismo. Os he traído esto, que es una réplica de la pelvis de Lucy. Lucy es un australopiteco. Ya con los australopitecos, hace 4 millones de años sabemos que andaban completamente bípedos. Fijaros, solamente tenemos que comparar las dos pelvis. Para ayudarnos, me he traído una pelvis de chimpancé y una pelvis humana, para que veáis las diferencias. Bueno, pues toda esta parte que es el área ilíaca se asemeja bastante más ya a la nuestra que a la de un chimpancé. Esto de volvernos bípedos, bueno, sugirió un montón de cambios. Vamos a ver algunos de ellos, ¿os parece? Mirad, tengo los dos fémures, les vais a colocar en la pelvis. Para empezar, lo primero que tuvo que suceder, mira Saúl, es ese achatamiento de la pelvis. ¿Sobre cuántos puntos se apoya un chimpancé? Sobre cuatro. Por lo cual tiene cuatro puntos de apoyo. Nosotros lo hacemos solo sobre dos, todo el peso donde se carga. En la cadera y baja hasta las piernas. Pero luego hay otra modificación importante. Hay muchas, pero vamos a tratar algunas. Si cogemos el fémur y le colocamos, veréis que en el caso del chimpancé baja recto. Mientras que aquí, en el caso del hombre, se ha formado un ángulo que hace que nuestras rodillas se junten. Esto se le llama el ángulo de valgus. ¿Vale? Se juntan. Esto, junto con nuestro punto de equilibrio que le tenemos más o menos aquí, hace que nuestra marcha seamos estable. ¿Por qué nos decidimos poner a dos patas? ¿Por qué decidimos volvernos bípedos? ¿Qué ocurre en la evolución? Yo. ¿Cómo sucede el cambio? Para coger cosas. ¿Para coger cosas? Para poder manuar, para poder maquinar con las manos. ¿Además? En zonas de hierba alta para poder ver por encima. Durante mucho tiempo se ha pensado que hay un momento en el que el clima cambia, se abre, se convierte en zonas muy amplias como estas y nos ponemos de pie para poder ver y adaptarnos al medio en el que nos movemos. Pero si lo pensáis y pensáis en una sabana africana, allí quien mejor adaptados están son los cuadrúpedos. O sea que lo de la velocidad no nos funciona. Lo del poder ver a distancia, bueno, puede ser una mejora que viene a consecuencia de ese ponernos de pie y vivir en ese entorno. Pero seguramente fue un cambio que se produjo y el vivir en la sabana nos beneficia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otras cosas mejora el bípedismo? Pues la expansión del cerebro. Mirad, podéis dejar las caderas en el suelo si queréis. Entonces, coges por aquí a este, hemos elegido al miguelón de atapuerca, un zorrito que es un cuadrúpedo y aquí tenemos un babuino. Podríamos haber cogido un chimpancé. Si lo ponéis así, para que lo puedan ver todos, fijaros, darle la vuelta, el agujerito que tenemos, el foramen magno, es donde entra la columna vertebral. Está en posición inferior porque así nuestra columna entra completamente recta. En el caso del babuino, como es un cuadrúpedo, fijaros, no lo tiene aquí abajo, sino que lo tiene en una posición intermedia, porque su columna sale como si fuese mi brazo, en esta posición intermedia. En el caso de un cuadrúpedo absoluto, como sería un zorro, ¿por dónde tiene el agujero? En la posición en la que sale su columna. ¿Vale? O sea que aquí tenemos toda esa serie de cambios anatómicos que supuso el volvernos bípedos. Muchas ventajas veo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis que lo probamos en vuestras propias carnes? Bueno, pues os voy a proponer un reto. Vamos a hacer un par de carreras y descubrimos qué de ventajoso o desventajoso tiene, porque eso también tiene sus inconvenientes. ¿Os parece? Pues manos a la obra, chicos. Chicos, nos vamos a convertir en cuadrúpedos. Tenéis que conseguir llevar la mayor cantidad de alimento hasta vuestras compañeras y ellas regresarán aquí. Obligatorio a cuatro patas, la salida es... ¡Preparados, listos, ya! ¡Gracias! Me parece a mí que el clan del bisonte lo ha hecho bastante mejor que el clan del caballo. Desde luego, Félix, parecías un auténtico chimpancé. Bueno, chicos, pues ya habéis descubierto que una de las mejores ventajas que tiene el servipedos es la liberación de nuestras manos. Eso nos va a permitir cargar la mayor cantidad de recursos para sacar adelante a nuestra prole. Es solo una de las muchas ventajas que tiene, pero esto también tiene desventajas. ¿Qué se os ocurre como desventaja? La velocidad. La velocidad es muy importante, pero quizás la más importante tiene que ver, chicos, con esto. Os he traído aquí un bebé humano y os he traído un bebé de chimpancé. El precio más alto que hemos pagado por ser bípedos es que a partir de aquí nos va a tocar parir con dolor. Por eso tenemos que nacer muy desválidos. Los bebés humanos nacen completamente dependientes frente a los bebés del chimpancé, por ejemplo. Pero bueno, esto solo es el principio de la evolución. Nos queda todavía mucho que descubrir en la escuela de homínidos. De momento, ¿qué os parece si para ver dentro de ser bípedo o cuadrúpedo les echamos una carrera a los bisontes? Venga, pues vamos, despacio, ¿eh? Y ya cuando esté más cerca, a ver cuál gana. ¡Vamos! ¡No, mi chata! ¡Ja, ja, ja!